Disculpame por adelantar nuestra pequeña reunión querido, tengo responsabilidades que cumplir en una llena. Cuando esto pasa, no es que quiera quejarme, pero en serio tienes que reservarnos para este evento de granja, tengo 50 clientes nuevos esperando por su turno. Por más raro que parezca Blitzy, mi gremio es algo muy importante, y no se supone que solo preste a diablillos chiquitillos como tú. La cosecha lunar es un evento especial y único, es mi deber anual exhibirlo en el anillo de la ira, se celebra con un festival muy adorable hecho por la gente del lugar. ¿De la ira dices? Mis empleados son de allá, yo nunca he estado allá y se me hace que se la riman entre primas. Oh, ¿y por qué no me acompañan al festival? Podría reservarles un lugar especial. Oye, te dije que no somos guardaespaldas, ¿ok? Solo fue una vez y no salió nada bien. Les estoy ofreciendo un día libre de trabajo para que disfruten. Me siento muy seguro en ese festival, es lo mismo todos los años. Bueno, si me prometes que no es una especie de orgía o algo así, sí que suena como que podríamos divertirnos. Además, no es como que podamos trabajar sin ese libro tuyo. Ay, perdón por tener que hacer esperar a tus clientes. ¡Oh, al carajo mis clientes! ¿Qué es lo que quieres, señor? ¡Hola! ¡Qué bueno que despertaste, Mox! ¿Qué tal si mil si tú me acompañan a esa cosecha en el anillo de la ira? ¿El festival de la cosecha lunar? ¡Al chileja! Bueno, a Milly le gusta la idea. Oiga, ¿de dónde está llamando? ¿Cuándo no? ¡Mamá! ¡Papi! ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo ha estado mi pequeña salsita de calabaza? Todo en orden, pa. Gracias por permitir quedarnos para el festival. Pues no hay problema. Sabemos que ya no ganan tanto dinero desde que se hicieron independientes. Aún así, ganamos mucho, ma. Estamos bien. En serio. Como sea, ¿seguro recuerdan a mi esposo, Moxie? Saludos, Lin. ¿Yo? ¿Cómo los tratan todos esos tornados de fuego que pasaron por aquí? Perdimos a un compañero de trabajo cuando uno de esos terrores pasó por aquí. Oh, diablos. Me metí la pata. Les pido disculpas. No quería que lo recordaran, señor. Oye, cuidado. Yo soy tu señor aquí, amigo. Ah, sí. Aún no conocen a mi jefe, Blitz, y a su guardia, Perrona. No soy solo su guardia. ¡Sí! ¡También es mi hija! Diz que lo soy. Como si merecieron saber mi nombre. ¡Qué gran placer es por fin conocer a la incubadora y fábrica de esperma que engendraron a esta talentosa asesina! ¡Vaya que criaron a una perra potente! Claro que sí. Y tú, Blitz, ¿cierto? Es un buen nombre. Me recuerda a la guerra. Ah, nada como un poco de guerra para formar a un hombre. Y ya me caen bien. Saben, las guerras se ganaban gracias a los avances tecnológicos del momento. He investigado la historia de esas armas y es totalmente inspirador que... Como por ejemplo, el progreso de un arsenal que usa tecnología angelical haya moldeado el terreno del infierno y cómo se combate... Digo... Guerra chida. Las armas hacen lo suyo. Pero un hombre no es nada si no puede arrancar la cabeza de una bestia infernal con sus propias manos. ¡Ja! Tienes razón, Moxie. Tienes unas manitas de bebé igual de pequeñas que tu pilín. Abstíngase, señor. Hablando de manos fuertes, deberían conocer al nuevo ayudante. ¡Oye! ¡Stryker! ¡Buenos días! ¿Pero qué veo? Debe ser la famosa Mildred. Tu gente me ha hablado muy bien de ti, señorita. ¡Oh! ¿Y qué es lo que hacen tan lejos de Ciudad Imp? ¡Ja! ¡Ya se cansaron de tanta independencia! ¡Oh, no! El trabajo independiente no es... Ya olvidé. Vinimos de visita por el festival. El príncipe y mi jefe son novios. Milly, no me detendré si tengo que golpearte frente a tus padres. ¿Con qué jefe? ¡Oh! ¡Eres el diablío que comenzó su propio negocio de mercenarios! Bueno, si eres bueno en algo, es conveniente cobrar. Pocos de su clase han iniciado sus propios negocios. Es impresionante, señor. ¡Oh! ¿Sí? Creo que yo... Sí, es impresionante. Así que estafaste a ese tonto sangre azul para que te lleve a la superficie. Es algo largo y complicado, pero en resumen, pues... sí. Pero no es mi... ya sabes, nosotros no... no hacemos el... La transacción costa en coger y esas cosas. ¿Saben? Deberían participar en los juegos del dolor. ¿Escuché juegos? ¿Qué juegos? ¡Anótame! En cada festival de cosecha hay quienes compiten por ser el más duro y más fuerte del anillo de la ira. Sí, quisiera competir. Milly, ya sabes lo mucho que te dejas llevar. El año pasado terminamos con 15 funerales diferentes. Ya lo sé, pero solo tuve la culpa de nueve. ¿Por qué esta Limei aún puede competir? Tu hermana no tiene un registro de cuerpos. ¡Claro que lo tiene! ¡Mi cielo! ¿Sin pruebas? ¡Malianito! Aún puedes apoyarla tal como a tus hermanos y también a tu jefe. ¿Por qué no? Disculpe, pero también podría apoyarme. ¿Qué? ¿A ti? ¡Sí! ¿Yo puedo competir o no? Claro, hijo, pero no creo que a los dramáticos sensibles les vaya muy bien en los juegos. También así en este anillo. Yo sé pelear, compadre. Entonces, hombrecito, ayúdame a atrapar a ese cerdo para la cena. Simple. Observa. Con esto, las balas no dañan su coraza. Tienes que abrirlo por debajo y la única forma es con ese cuchillo. ¡Oh, claro! Cierto. Lo sabía. Recuerda esto. La relación con tus suegros está en juego. No te sientas presionado. Ya verás que es imposible quedar como un idiota enfrente a todos los que te importan. ¡Ahora cábalo! ¡Mox, no tienes que hacerlo! ¡Oh, por supuesto que sí! ¡Abre su panza, Moxie! ¡Eso es, Moxie! ¡Mátalo, Moxie! ¡Ahora es la guerra y no la llames al día siguiente! Esto se va, YouTube. ¿Lo haces bien, Moxie? Ahí luego me etiquetas. ¡Au! ¡Mi clavícula! No es nada, hombrecito. Sabía que fallarías. ¡Oye, jefezote! ¿Nos ayudaste a despellejar esta cosa para la cena? ¡Oh, siempre estoy dispuesto a pelársela al cerdo, hombre o lo que venga! Eso dijo ella. ¿Quién dijo que...? ¡Pero qué puta dijo algo sobre mí! No dejes que te provoquen. Y oye, no necesitas ganarte el respeto de los dos. Lo harán algún día. ¡Claro que no! ¿Qué? Es verdad, ¿no? Yo participaré en esos juegos. ¿Y te apuestas 10 varos a que ese flaco muere? ¡Venga, venga! Y bienvenidos sean todos ustedes al Festival de la Cosecha de la Luna en el Anillo de la Ira. Y para comenzar tenemos al Gran Príncipe Stolas, quien le va a dar comienzo a los Juegos del Dolor. ¡Qué amable, Wackford! ¡Saludos, diablillos del Anillo de la Ira! Les doy a todos la bienvenida a un nuevo año en el que celebramos los frutos de su labor con los que los ciudadanos del infierno se alimentan. Me alegra mucho dar de inicio a estos juegos a los que se enfrentarán los más fuertes para probar su dominio y destreza. ¡Buena suerte a todos! ¡Sobre todo para ese diablillo sexy de allá! ¡Yuhu! ¡Blitzy! ¡Ah, máteme! ¡Hijo de puta! Y venga, venga, esta es la primera vez que tenemos un empate y dos ganadores de los Juegos del Dolor. Y aquí están Striker y... mi querido Blitzy. Solo di mi nombre ya, pájaro idiota. Muy bien, puede que tenga la ventaja física. Soy mejor en otras cosas, como cantar. Me gustaría aprovechar el momento para cantarles una canción que acabo de escribir y es sobre mi victoria. ¡Ay, pero qué mierda! Soy vencedor, es mi pasión. ¡Hacen un hijo de Ariel, por favor! Tengo un infierno, soy el dueño y el ganador. Soy vencedor, y siempre gano yo. Tengo un gran talento y tu solo humillación. ¡Qué buena onda, ¿no? ¿Señor? Será divertido trabajar con él. ¿Trabajar con él? ¿Qué? Sí, le dije que se uniera a IMP. ¿Unirse? Pero... Mox, creo que es todo por hoy. Vayamos a la casa, así descansas. Gracias, llamables. ¡Eso es algo curioso! ¡Santos diablos! ¿Un rifle carmín, un hijo de punta bendecida, genuino? ¿Cómo... ¿Cómo carajo es que consiguió uno? ¿Por qué no me preguntas, hombrecito? ¡Mierda! ¿Por... ¿Por qué la tienes? ¿Amigo? Seguro ya sabes que esta arma puede matar. ¿Demones de la realeza? Sí, eso. No me digas. Esa es la idea. Muy bien. Sí, bien el hecho de que poseas eso ya me preocupa demasiado. Me alegra saber que mi instintivo desagrado hacia ti está justificado. Patético. Patético. Podría matarlos, pero siento que puedo sacarle ventaja a ese payaso al que llaman jefe si no lo hago Además no vale la pena ensuciarme por basuritas Millie, oh sotan Moxie estoy bien, la pasé peor cuando lanzaron las flores en el casamiento de mi hermano Pero al final atrapé esas flores y valió cada puto segundo Solo tienes que ir allá y destrozar a ese chupapitos naricón marrón por mí Pero no puedo abrir esa puerta, no soy tan fuerte No uses las manos cariño, lo que sabes usar ¿No sé usar mis manos? Oh, claro Sí, sí Yo quizá debí haberlo usado hace un momento Te amo cielo Pero por la gran diabla Mis queridos plebeyos del anillo de la ira Yo, Gestolas de Ars Goesia, procederé a maldecir la cosecha de este año con el brillo de la verdadera luna de la cosecha Yo te lo dije, te lo dije Te dije que ese pajarraco podría mirar el cielo Ah, disculpa ¿Qué mierda? Blades, creí que seguías en la ceremonia ¿Creíste que me quedaría con un montón de campesinos que se emocionan por maíz y con un búho horny en el escenario? Siento que estás decepcionado de mí Sí Verás, a mí no me gusta que alguien a quien ofrecí trabajo esté por matar al único que puede llevarme a la superficie a mis espaldas Blades, vamos Ya sabes que ambos somos superiores a la mayoría de los nuestros Y puedes hacer mucho más que a un ricachón y presuntoso Goesia Pero eliges rogar por migajas y trabajar para pecadores amargos a quien realmente no les importas Cuando podrías estar derrocando líderes ¿Por qué esforzarte por un negocio que está siempre en tu contra? Cuando podrías unirte a mí y matar lo inmortal Empezando por el que te trata como un juguete Oh, eso me prende Podríamos ser los demonios más poderosos del infierno, Blitz Wow, eso es un discurso convincente Lo estuve practicando ¿Sabes qué? Claro, acepto ¡Te estabas tardando, Mox! Wow, debiste ver esa cara de estúpido que pusiste ¿Qué? Ok, ¿qué te cuco, viejo? ¡Oh, maldito bastardo! Son tan inútiles que ya perdieron la ventaja ¡Ja! Creo que olvidaste un detalle, idiota Maldita sea, Luna Pero qué lástima, Blitz Podríamos haber formado un gran equipo En fin ¡En tus sueños húmedos, pedazo de mierda marrón! Aún pienso que das vergüenza Desperdicias mucho potencial trabajando para un débil ¿Piensas terminar esa puta frase, compadre? ¡Parasito! ¿Quién es el debilucho, perra? Bueno, aquí estoy Quizás la próxima me atrapes Blitz No puedo creer que te dejaras atrapar, Millie No te criamos bien Tuve un ataque de furia, ma ¡Él se me resbaló! ¡Excusas! ¡Eres mejor que eso, Mildred! ¿Saben? Ella me protegió Y sí, puede que yo no sea un gran y fuerte machote Pero Millie es suficientemente fuerte por los dos ¿Acaso la están regañando porque la lastimó un psicópata que ustedes contrataron? ¡Vergüenza, digo yo! ¡Oh, Moxie, qué orgullo! Ya hablas como todo un adulto, es tan responsable ¡Guau! ¿Asintió? ¿Es la primera vez que te presta atención? Entonces, ¿estamos progresando? No, no pude asesinar al objetivo en el festival No se preocupe, madame No volverá a pasar Más te vale Quiero a ese maldito infiel ¡Muerto! ¡No me importa quién se interponga! ¡Haz que pase! Entendido La próxima no se escapa ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vendrás contra mí! Si quiero vencerme Una lo haré Yo, yo Siempre soy el mejor Ese soy yo El mar refinado Y un bombón Jamás que es un maricón ¿Oyeron algo? El viento soñó Gracias por ver el video